Ante la ausencia definitiva del presidente municipal en Tulum, la Constitución Política de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado establece que el suplente del alcalde será quien asuma esta posición y no el primer regidor, señaló el catedrático y consultor electoral Jorge Armando Potpech. Explicó que la ausencia definitiva es lo que hará que Diego Castañón, actual tesorero de este ayuntamiento, asuma esta posición una vez que el Cabildo convoque a sesión pública. Lamentable pérdida que no solamente la clase política reconoce como un ciudadano de Tulum extraordinario, sino toda la sociedad de ese municipio y de todo el Estado, reconocer la valía de tan importante funcionario público que lamentablemente nos ha dejado. La Constitución Política de nuestro Estado y la Ley de los Municipios también lo avalan, dice que los integrantes de los ayuntamientos tendrán un propietario insuplente y ante la ausencia absoluta de cualquier integrante del ayuntamiento quien sustituirá, valga la expresión, pues es su suplente. Dice la propia Constitución que ante la falta absoluta de algún integrante del ayuntamiento quien lo sustituirá, pues es su suplente. Esta misma reglamentación está en nuestra Ley de los Municipios, donde también avala que ante la ausencia absoluta es su suplente. La Ley de los Municipios y la Constitución habla de cuando exista la ausencia temporal, quién es o qué figura será el que lo va a sustituir. Hasta por 90 días nos dice la Ley de los Municipios y la propia Constitución que será el primer regidor, pero no es el caso concreto. El catedrático explicó que solamente cuando hay ausencias temporales de hasta 90 días es cuando puede entrar al quite el primer regidor, sin embargo, en este caso no es así. La partida del alcalde, Marciano Zulcamal, ha puesto de luto al municipio durante tres días y posterior se llamará a rendir protesta a su suplente.